Joya 93.7 La radio inteligente Hola amigos de Joya 93.7 Estamos con nada más y nada menos que Jessy y yo ¡Yayayay! ¡Aplausos chicos! Somos uno de nuestros invitados Experiencias Joya Estamos tan emocionados de tener De verdad, yo considero que son El dueto mexicano más importante Gracias, así que tenemos mucha emoción De ya que estén en el escenario Gracias, gracias Y que la gente vibre con su música Muchas gracias, estamos muy contentos de estar por acá Estamos felices de acompañarles en este evento tan bonito De ver caras familiares Y poder volverles a ver, de estar de cerca con nuestro público Y de estar de cerca contigo siempre Igual, mi Joy ¡Ay, qué tiernos! Oigan, pero me enteré que prepararon Un número muy especial para Joya 93.7 Y todo el público ¡Me contaron bien! Adelántanos algo, poquitín, ¿qué harán? ¿Quieres contar? Sí, uno, dos, tres Somos cuatro No, los conté Ah, ok, claro Me contaría Pero preparamos Es educativo a todo nivel Preparamos un set muy especial para esta noche Lo quisimos ser como íntimo, bonito Como si estuviéramos en la sala de su casa Oye, qué padre Y además están en casa Sí Les venimos a dar una serenata Claro, pero es un rollo más serenata Oigan, pero además me encanta que siempre vienen en moda, en propuesta, en fashion ¿Qué tal? Coordinados ¿En qué se inspiran? Cuéntenos Nunca nos ponemos de acuerdo ¿A poco? Nunca Nunca O sea, es como una coordinación ahí telepática De verdad, nunca nos coordinamos Y ojo, no son gemelos, ¿eh? No No son gemelos Pero nosotros dos Sí Y nosotras dos también Nosotras dos somos cuatro Así es, ¿no? Entonces, bueno Jess y yo Y que están listos para subir al escenario de Experiencias Joya Y no se los pierdan Joya 93.7 La radio inteligente